No deberás amar sin pegar la vida entera No me diste la verdad ni siquiera Me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Me estoy harto de amar y no ser amado Me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Me estoy harto de esperar de las suertes de mi lado Tú sabes que yo soy, tu amor con los otros se olvida Y yo te olvidaré, aunque en el juego arriesgue mi vida No juego por dudar, aunque pierda puesto a ganar La ruta del amor nunca estuvo a mi favor Sabrás que te amé y que no me arrepiento Palabra de honor, estoy diciendo lo que siento No te guardo rencor y si viento Dios te valga El que hace daño a alguien algún día lo para No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más